Y cada minuto es un minuto de incertidumbre y detención. Van a ver detrás mío pasar una familia, hay gente que está con calma, toma este lugar, esta situación con bastante tranquilidad. Pero, por ejemplo, minutos antes recibimos información de servicios de seguridad que mueven, por ejemplo, a periodistas, etc., para poder evacuarlos de aquí, de que teníamos que refugiarnos porque había helicópteros atacando cerca, en posiciones cercas a Kiev. Entonces, esta situación hizo que, bueno, que un poco generaba un poco de pánico o movimiento. Pero, bueno, la situación sigue siendo tranquila dentro de todo. La gente que pudo y que estaba preparada para salir de la ciudad de Kiev rumbo al oeste lo está haciendo. Entonces, hemos visto colas esta mañana de coches tratando de salir por las carreteras principales que van hacia el oeste. y el resto de la gente tratando de acopiar alimentos y también sacar dinero de los cajeros automáticos. La vida hoy, obviamente, no es normal. Mucha gente no fue a sus puestos de trabajo. Los comercios están, en su mayoría, cerrados. Con lo cual, estamos en una situación de guerra, algo inédito en estos tiempos. Y para una ciudad como esta, si bien estaban acostumbrados a un conflicto, la verdad que la gente se encuentra en un asunto todavía, creo, de shock en un punto. Que diferentes reacciones ante una situación de esta gran magnitud. Así es, Cecilia. Bueno, pues, estamos pendientes. Gracias, gracias por eso.